Vamos a hacerlo, dímelo, no me digas que no Vas perdiendo el control, vas perdiendo el control Vamos a hacerlo, dímelo, no me digas que no Vas perdiendo el control, vas perdiendo el control Vamos a hacerlo, dímelo, no me digas que no Vas perdiendo el control, vas perdiendo el control Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me pego de paso y te agarro la cinturita Dale mami, pégate más, echa pa'ca Me pego de paso y te agarro la cinturita Dale mami, pégate más, echa pa'ca Hazmelo despacio, mami, dámelo deprisa Quiero que te quite el pantalón y la camisa Lo importante es que lo hagamos en romance Él no sabe que te tengo amarré en un trance Mami, como yo no hay dos, así que aprovechalo Ven y déjate llevar a otra oportunidad Vamos a hacerlo, dímelo, no me digas que no Vas perdiendo el control, vas perdiendo el control Vamos a hacerlo, dímelo, no me digas que no Vas perdiendo el control, vas perdiendo el control Vamos a hacerlo, dímelo, no me digas que no Vas perdiendo el control, vas perdiendo el control Ya yo lo presiento que tú estás cayendo Te pusiste bruta, ahora estás cediendo Muñeca no te venga a cotizar, que después que yo te dé no me va a querer soltar No hay más que hablar, tú estás ligada Ya tú estás aficiada Vamos a hacerlo, dímelo, no me digas que no Vas perdiendo el control, vas perdiendo el control Vamos a hacerlo, dímelo, no me digas que no Vas perdiendo el control, vas perdiendo el control Vamos a hacerlo, dímelo, no me digas que no Vas perdiendo el control, vas perdiendo el control Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.